En Almazán se han vuelto a ver los pasos, por ejemplo, durante el miércoles santo en la procesión de la Veracruz y también en la noche de Viernes Santo, con esa procesión del santo entierro. Vamos a verlo. Almazán llevaba dos años esperando para ver de nuevo la procesión de la Veracruz en la noche del miércoles santo y de acompañar a esta hermandad por las calles de la localidad, se encargó una vez más la cofradía del santo entierro. Daniel, es el secretario de esta cofradía que procesiona el miércoles santo en Almazán. Bueno, ¿cómo están los nervios después de saber que se retoma la Semana Santa aquí en Almazán después de la pandemia? Bueno, pues nervios, la verdad, nervios. No, no hay nervios. Es el trajín, ¿no? El trajín de preparar y preparar y preparar. Lo que pasa que, como bien dices, parece que después de dos años teníamos las cosas muy preparadas y muy hechas y ha sido casi todo lo contrario. Se nos ha olvidado la mitad de las cosas. El óxido. ¿Hay relevo generacional en las cofradías de Almazán? Poco. Poco. Hay gente joven que le gusta, que tira para adelante con las cosas, que le gustan las progresiones, que te ayuda, que te interesa, pero no la suficiente gente joven para poder... No para seguir con la Semana Santa, que la Semana Santa es seguida, sino para saber qué es la cofradía, de dónde viene, cuáles son sus orígenes y sus fundamentos y por qué se hacen las cosas. Eso es lo que falta un poco, un poco, de que la gente joven se interese y se quede involucrada. ¿Cuál es el momento más especial para los cofrades del Santo Entierro en esta procesión? Para el Santo Entierro es la procesión del viernes, donde procesionamos desde Campanario con las imágenes hasta la luta de Jesús. ¿De esta, por ejemplo, que se ve hoy, por ejemplo? Hoy acompañamos a la cofradía de la Veracruz. Es ella la que organiza esta procesión. Nosotros la acompañamos, sacamos nuestras imágenes, claro está, pero vamos un poco como de acompañantes. La cofradía de la Veracruz es la que se encarga de llevar la voz cantante, la que carga con todo el protagonista en este miércoles santo en Almazán. Rubén Escalado, tú eres miembro de la Junta Directiva. ¿Qué supone para un cofrade de esta corporación un día como este? Pues bueno, en principio emoción y desde el punto de vista de la tradición, pues seguir con lo que nuestros padres nos han enseñado, con los valores que nos han transmitido y bueno, pues a nivel personal, pues eso, una emoción de sentir la Semana Santa y la pasión de Cristo. Bueno, nosotros solamente tenemos un paso, bueno, dos realmente. Uno que es la cruz, que es conocida como la Cruz de Caravaca, y luego tenemos la Virgen de la Soledad. Únicamente son los dos pasos que hemos tenido siempre y con los que procesionamos siempre. El resto de los pasos, unos pertenecen al Ayuntamiento de Almazán y otros a la cofradía del Santo Entierro. Pero el miércoles, la procesión del miércoles, la organizamos nosotros y la del viernes es la otra cofradía la que la organiza, aunque todos colaboramos en ambas. ¿Quiénes procesionan con vosotros? ¿Quiénes son las alegorías que tenéis aquí en la cofradía? Bueno, pues las alegorías son un conjunto de imágenes que nos representan como cofradía. Por ejemplo, tenemos la alegoría de Santa Elena. Santa Elena fue la descubridora del madero donde clavaron a Cristo. Está también su padre, que es el emperador Heraclio. Tenemos también una representación infantil de la pasión, con Jesús con la cruz a cuestas y con una niña que lleva un pañuelo en el que ha dejado la marca, el Cristo, que es la Verónica. Es decir, todo tiene un poco un significado. De hecho, por ejemplo, Santa Elena es la patrona de todas las cofradías de la Veracruz, de toda España. Un día muy emotivo, ¿no? Y además teniendo en cuenta que se retoma la Semana Santa después de la pandemia, pues con más razón. Pues sí, teníamos un poco ganas de reunirnos todos, porque al fin y al cabo somos una gran familia y participamos de algo común. La lástima un poco es que, pues bueno, la gente joven no participa de esto. Bueno, gente joven, gente de pequeña edad sí que participa, pero ya ha llegado a la adolescencia, pues tienen otros intereses y es muy difícil que puedan participar en la procesión o en los actos que realizamos. Lucio Aparicio es uno de los cofrades de la Veracruz, que representa una de las alegorías, ¿no, Lucio? Sí, sí, represento el ceomo que se llama, que consiste en llevar la cruz desde la ermita Jesús hasta Campanario, el día hoy miércoles, y luego para el viernes hacemos el recorrido contrario desde la iglesia de Campanario nuevamente hacia la ermita Jesús, así es, aproximadamente sobre una hora. ¿Cuánto pesa la cruz que llevas? Pues lo cierto es que no lo sé, es un poco pesada, pero más que nada es el hecho de que no la puedo descolgar, no la puedo dejar en el suelo porque luego me resulta muy difícil incorporármela. El peso, pues calculo yo que andaran sobre 80-90 kilos. ¿Qué llevas haciendo desde el año 2015? Sí, empecé en el 2015 que me la dejó un cofrade que es Daniel y me la ofreció y yo encantado la acogí, lógicamente, y me siento muy orgulloso, me siento muy contento, sí. ¿Lo hiciste, me has comentado antes, por tus hijos? Sí, cierto es que mis hijos, tanto como mi mujer, han estado tocando en esta cofradía, la Santa Vera Cruz, desde muy pequeños. El más pequeño, pues igual tendría cuatro años o cinco cuando empezó. Luego ya se han hecho mayores, han tomado otras decisiones y ellos lo han dejado, los tambores siguen siendo de la cofradía y yo me he quedado en él, llevando la cruz. Noche de Viernes Santo en Almazán y aquí hoy la procesión del Santo Entierro va encabezada por la cofradía del Santo Entierro de Almazán. Aquí en la Plaza Mayor se va a encontrar en estos momentos también con la cofradía de la Vera Cruz, que se acompaña a la banda municipal, los tamborileros y muchos vecinos y vecinas de Almazán que esta noche disfrutan de una tradición que hace dos años no salía a las calles de la Villa Aznamantina. A punto de arrancar la procesión del Santo Entierro en Almazán, estamos con Goyo con el presidente de esta cofradía. ¿Qué tal? Buenas noches. El estandartero, bueno, estandartero, presidente, como me quieran llamar, o hermano mayor. Pues hombre, un poco acelerado, ahora llevo un rato acelerado porque llevamos desde las ocho que ha venido la familia, los amigos y bueno, pues hay que vestirlos, poner el babero, poner el cínculo, que te falta un crucifijo, que me falta un guante, que me falta... Pero bueno, ya está todo organizado, ya está todo preparado para salir. Bueno, día importante hoy, ¿no? En esta noche de Viernes Santo y más para vuestra cofradía. Claramente, sí, sí, llevas toda la razón. Es Viernes Santo, es un día de luto. Llevamos tres años esperándolo, yo tenía que haber sido estandartero en el 2020, 21 hicimos un poquitito. Y ahora, bueno, pues el 22, pues bueno, es cuando realmente, pues vamos a desfilar y vamos a disfrutar. El tiempo no le podemos mejor... Le he rezado bastante a nuestro Señor Jesucristo y yo creo que me ha hecho caso. Háblanos un poquito del traje que lleváis en la cofradía, el traje, el atuendo. El traje, mira, llevamos el baberillo o golilla, blanco. Si uno de los colores de la cofradía del Santo Cierro de Cristo, pues ha sido el negro y el blanco. Y eventualmente llevamos el baberillo, el estandartero lleva los guantes morados y luego todo el ribete de la chaqueta morada también. Y atrás lleva las clarinas, que están de color morado. Llevamos siete años, siete, ocho años que ya se les dio luz verde, digamos así, a las mujeres, a que sean estandarteras. Entonces nos acompañan ellas también, pues en la procesión del Santo Entierro. ¿Cuántos formáis parte? ¿Cuántos cofrades hay ahora mismo en esta cofradía aproximadamente? Pues del orden de 550 aproximadamente. 550 hermanos, la cofradía es bastante antigua, tanto de 1676 me parece, si no me equivoco. Es una cofradía pues muy antigua, pues bueno, pues se crearon con el don de la caridad, digámoslo así. Y luego llevamos también, bueno, pues llevamos el crucifijo, con de bolitas un crucifijo especial, un cinturón, una falda negra. Bueno, como veis, pues bueno, pues son colores de luto. El negro, el blanco siempre han sido colores de luto. A mí me gusta particularmente, luego, esto es el pendón del estandartero, que lo han llevado, pues mi padre, que fue estandartero en el 70, todos los antiguos. Y bueno, pues se reformó un poquitito y luego, pues yo este día sí que le dejo las dos cintas negras para hoy viernes de luto. Y luego el domingo de resurrección le quito las negras y le pongo las blancas. No sé, parece que dan un poquito más de vista y de alegría. Aunque el color negro y el color blanco siempre han sido colores de luto los dos. Me quería preguntar también, perdón, Agoyo, por la talla, por el paso que sacáis además, y más en esta noche de viernes santo. El santo sepulcro, me parece que se compró en el 1800 y pico, es de madera de... Yo pensaba que era caoba, pero no, es otro, es una madera noble, es una madera noble. La portan dos, cuatro, doce hermanos. El que puja por ella siempre lo pujamos, siempre sale a subasta pública. El que puja por el santo encierro tiene que ser hermano de la cofradía. Y bueno, pues en mi caso, pues claro, he cumplido 59 años ahora el 14 de marzo, cuando entró la pandemia, que hubiera sido estandartero con 57. Y entonces, bueno, pues con 59 soy estandartero y claro, desde que nací estoy apuntado al santo encierro. Y han estado pagando por mi padre mientras yo era pequeño y luego, pues bueno, estoy pagándolo. Ahora yo lo pago por mi mujer y mis dos hijas y bueno, son tradiciones. Precisamente algunos de los portadores en esta procesión del santo encierro están acabando de prepararse, ¿no? En estos momentos previos a que salgan los pasos de esta parroquia. Eso es, estamos ahora acabando de prepararnos y bueno, ya estamos los que lo vamos a aportar. Y pues nada, ahora esperando que llegue toda la comitiva y preparados para salir. Bueno, nos contaba precisamente el estandartero de este año, que siempre se saca a subasta, ¿no? Los portadores que este año además, imagino que había más ilusión, ¿no? Después de estos años de parón, por poder acompañar al Cristo. Pues sí, la verdad que, bueno, la verdad que nos gusta siempre portar alguna imagen. Y bueno, el sepulcro es una de las que solemos pujar. Siempre es la subasta del día de Jueves Santo para la procesión del viernes. Y bueno, pues la verdad que, bueno, si nos hace ilusión siempre llevar, nos gusta colaborar con la cofradía, de la que casi todos somos cofrades. Y bueno, pues es una cosa que nos gusta el llevar el paso, acompañar y, bueno, colaborar un poco con las tradiciones. Y es una cosa que es importante que se mantengan, ya que al final deja de ser cultura y tradición del pueblo. ¿Cuántos braceros salís pujando el sepulcro? Pues creo que este año somos 10. Normalmente algún año hemos ido hasta 12, pero este año de momento solo hemos podido juntarnos 10. Pero bueno, bien, lo llevaremos como mejor podamos. Gracias. 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 Gracias.